Universum, Museo de las Ciencias, se une a la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica con la exposición La Tabla de los Elementos, que combina arte y ciencia. La muestra curada por la editora María Luisa Pasargue y el fotógrafo Rogelio Cuellar reúne la obra de 121 artistas quienes con su disciplina y arte recrearon cada uno de los 118 elementos de la tabla periódica que les fue asignado. De acuerdo con la curadora María Luisa Pasargue, la Tabla de los Elementos busca quitar el estigma acerca de la química. Nuestra idea de Rogelio Cuellar y mía pues es un poco invitar al público en general como acercarse a la química de manera un poco más lúdica, perdiéndole el miedo a este concepto que se tiene de la química como una materia difícil y aburrida y demás. Y lo que decidimos hacer fue invitar a artistas a hacer una tabla pictórica, una tabla periódica pictórica. Entonces tomando en cuenta que son 118 elementos de la química, invitamos a 118 artistas. La respuesta de los artistas fue de verdad increíble porque se volcaron a estudiar, a investigar acerca del elemento que les tocaba y lo plasmaron cada uno de acuerdo a su forma, a cómo lo entendieron y a su lenguaje plástico. Además dijo, los textos que acompañan las obras fueron escritos por separado y contienen más que datos duros, lo que lo hace más lúdico. Al mismo tiempo invitamos a un escritor, a Carlos Chimal, que es un escritor muy relacionado con el mundo de la ciencia, a que armara un equipo para hacer las cédulas de cada uno de los elementos. Entonces estas cédulas pues hablan sobre lo que es el elemento, pero no sólo como los datos duros, sino de alguna manera son anécdotas, está ahí cosas de literatura, poesía, arte. Entre los artistas invitados a la realización de estas obras se encuentran Vicente Rojo, Carmen Parra, Alberto Castro Leñero, Nunik Sauret, Paloma Torres y Gabriel Macotela, por lo que los visitantes disfrutarán de una muestra multidisciplinaria. Y tenemos una selección de hermosas piezas, hermosas piezas de las diferentes disciplinas. Hicimos la invitación de 118 artistas plásticos, científicos, compositores de música contemporánea y fue muy sencillo finalmente invitar a los artistas de diferentes disciplinas, en los de cerámica hicieron relieve o escultura bidimensional como Rivelimno, Paloma Torres, Brian Ise hizo un relieve en cartón. Entonces hay muchas disciplinas, muchas técnicas, hay dibujo, collage, fotografía, óleo, acrílico, papel picado, plomo, carbono.